Mi hijo Martín desapareció hace seis meses y lo estamos buscando. Vos sabés por lo que estoy pasando. ¿Cómo fue para vos sumarte desde el punto de vista de encarnar a una madre que vive una circunstancia en principio parecida a la que ha vivido el personaje de Furriel? Se disfruta mucho porque hay un montón para actuar. Hay como mucha carne, muchos dobleces tienen los personajes. Está lo que muestra, está lo que oculta, está lo que piensa, está lo que dice y está lo que no dicen los personajes. Y eso me parece que lo vuelve de mayor interés para ver y para actuar también. Tuve bastante trabajo con los directores. Me vi toda la serie un par de veces para comprender desde la estética, desde la actuación, desde los tiempos, de por dónde pasaba la búsqueda y el modo de contar esta historia. ¿Qué pensaste cuando tuviste que construir a tu personaje respecto a la justicia, la policía, la gente que está buscando, como el caso de tu personaje, a un hijo y no encuentra respuestas y tiene que buscar alternativas? Se fue construyendo a medida de ir haciendo. Digo, todas las respuestas o todas las ideas no las tenía de entrada. Digo, hay ciertas cosas que vas descubriendo esto mientras estás filmando o hay cosas que descubrís después de hacerlas también. Me parece que habla mucho de la humanidad de ciertos personajes porque tanto dentro como por fuera del sistema y de la fuerza hay personas, hay hombres y mujeres dispuestos a trabajar y a llevar adelante las acciones que les competen y hay otros que están no solo no haciéndolo sino que en algunos casos dentro de la fuerza como sucede, juegan en contra. Y me parece en ese sentido, digo, es muy humana la serie porque se mete en conflictos humanos y éticos propios de los hombres y las mujeres. Bueno, me encantó reencontrarme con este personaje, con una nueva historia, con los otros personajes. Sentí que en la primera temporada nos quedábamos todos con las ganas y cuando estábamos ya terminando ahí dices, ah, y te iban bajando como reflexiones y pensamientos y como más cercanía con el personaje y las relaciones, entonces esto me pareció espectacular. Está bueno que el personaje en esta nueva temporada, si bien es una mujer fuerte, que se hace su lugar en una institución totalmente machista, que trabaja ahí, que tiene su lugar, está más dispuesta a correrse y a utilizarla, utilizar e ir por fuera, que eso es la justicia también. Es muy interesante porque no es solamente una trama policial, que no es poco para ver, sino que hay... Un excelente trama policial. Sí, pero hay toda esta reflexión de la cual recién hablaban estas dos excelentes actrices que tiene que ver con la reflexión de la justicia, eso que está en los diarios cotidianos. Y por eso esta vuelta que hace la serie con el personaje de Paola Barrientos, por ejemplo, pidiéndole a Fabián, al personaje de Joaquín Furriel, que la ayude, porque con la policía y con la justicia no puede. Claro, es un rastro que deja el personaje de Luque y que retoma en su nuevo rol, que es casi de investigador, el propio Fabián Danubio, es el personaje de Joaquín Furriel, que nos cuenta varias cosas respecto a esta temporada de la serie, pero al mismo tiempo de lo que significa en su carrera. Atención con lo que cuenta poniendo al Jardín de la Bronce también entre lo más recordable y lo más importante de todo lo que está haciendo como actor. Ustedes vivieron en mundos distintos. Parece que no aceptás nada de la vida que yo te ofrezco. Mientras hacíamos la primera temporada, sentíamos que tenía algo concluyente la primera temporada. Sin embargo, el final de la primera temporada, toda la información que aparece en ese último capítulo revela un pasado, una cantidad de complejidad que va a hacer que el vínculo de ese padre con esa hija no va a ser el mismo. Y por el otro, en la novela de Gustavo Malachowicz, que se adaptó para la primera temporada, había toda una parte que no se podía contar porque no servía en términos narrativos, pero era tan atractiva que se encontró una manera muy lúcida para que pueda convivir ahora en la segunda temporada, que son de alguna manera las pesadillas que tiene Moira en relación a ese encierro. Se quiso hacer hincapié en algo que yo creo que está muy bien, que es potenciar el aspecto policial, darle aún más vértigo a la serie y que convivan tres patas en el programa permanentemente. Por un lado, el caso nuevo que entra con toda una historia, que es el personaje que interpreta a Paola Barrientos, que es un caso que venía llevando Doberti. Entonces Fabián, de alguna manera, hereda el caso de Doberti y hereda el conflicto enorme que es Moira para él. ¿Pensás que está vivo? La madre tiene esperanzas. Para mí está muerto. Y vos creías lo mismo. Es la transformación de Fabián en esta segunda temporada. Se empieza a transformar en alguien que dice, la primera temporada encontré a mi hija, y en la segunda empieza a averiguar sobre este caso, y bueno, por fuera de las instituciones él funciona de alguna manera, de manera muy amateur. Eso creo yo es el gran atractivo del Jardín de Bronce. Cualquier espectador que está sentado puede sentir que puede ser Fabián Danubi en un punto. ¿Sabes por lo que estoy pasando? ¿Vos ya pasaste por esto? Yo no pasé, sigo pasando. La gente que ha visto el Jardín de Bronce dice, no parece argentina porque parece comparable a cualquier serie internacional de las mejores. El talento está, la creatividad está, y hay gente muy capacitada para poder aplicar su conocimiento. Pero bueno, nosotros, nuestra industria, ya decirlo industria es algo muy difícil, nos cuesta, y hay que tener recursos para poder también firmar cómo pudimos hacer el Jardín de Bronce. En el tiempo que estuvimos haciendo el Jardín de Bronce, el Jardín de Bronce se ve en 70 países. HBO tiene una plataforma internacional que nos pudo dar la posibilidad de darle a Polka la realización local, como se la da a las productoras más importantes de cada uno de los países que ellos producen. Y en ese sentido, el Jardín de Bronce lo que demuestra es eso, es que si tenemos los recursos, lo tenemos todo para poder contarlo. La televisión no ofrece a los actores normalmente estas posibilidades tan ricas, ¿no? Es como, este Jardín de Bronce, imagino que es como algo que en tu carrera vos lo pones en negrita, ¿no? En mi dormitorio yo tengo el título del conservatorio, unas postales de final de partida, una obra que hicimos con Alfredo Halcón, otra postal de David Sueño, ahora sumé la de Hamlet, y tengo una foto al costado que me regaló Diego, que es bellísima, que es una foto del Jardín de Bronce, del último episodio de la primera temporada. O sea que imaginate lo importante que es para mí el Jardín de Bronce. Qué fuerte, ¿no? Lo que cuenta y desde el punto de vista artístico es así, ¿no? Digo, está Hamlet. No sé cómo no puso el patrón del mal. Y bueno, la película de Schindel también es... Creo que acá hay un escalón todavía más arriba. Bueno, el domingo a las 9 de la noche van a encontrarse con esta segunda temporada. Ya el primer capítulo tiene muchas cosas que prometen y un elenco, bueno, Dream Team, ¿no? Como habrán podido ver. El Jardín de Bronce en la pantalla de HBO, los domingos a las 9 de la noche y realmente es imperdible por todo lo que están contando sus propios protagonistas. Y ya que el domingo a las 9 de la noche ven el Jardín de Bronce, se quedan y a las 22, la segunda temporada de Big Little Lies con Meryl Streep. Sí, en un ratito vamos a estar hablando de eso. Dale. Nos vamos a un corte.